Hoy vamos a tratar la carbonatación forzada con CO2. Este es el segundo vídeo de la serie de cuatro que ya os comentamos. Os dejamos el link del primer vídeo de esta serie en la caja del vídeo. Y os dejaremos el link de los otros dos restantes tan pronto lo subamos. A nosotros personalmente nos gusta más la carbonatación en botella. Pero usamos la carbonatación forzada con CO2 para aquellas cervezas que nos queremos tomar más frescas. Que suelen ser las lupuladas, las pale ale, las hipa, etc. Donde no queremos perdernos el máximo punch de sabor y aroma del lúpulo. Carbonatamos y a disfrutarlas. A verlas lo más antes posible. En otros estilos de cerveza que elaboramos como Brown Ale, Stout, Dunkleways, solemos carbonatar en botella con azúcar. Ya que estas cervezas necesitan un tiempo de guarda para llegar a un punto óptimo de consumo. Con lo cual la carbonatación en botella ya nos viene bien. Dicho todo esto y sin más, pasamos al vídeo de hoy. Carbonatación forzada con CO2. ¡Vamos a ello! Para hacer la carbonatación forzada, ¿qué necesitamos? Necesitamos una botella de CO2, un regulador de presión. En este caso disponemos de dos indicaciones. Una que nos dice el nivel de carga de la botella, o sea la presión interior de la botella. Con eso sabemos el nivel indirectamente. Y un manómetro que nos indica la presión de salida de la línea. En nuestro caso disponemos de dos cornys y bueno, recordaje vario y la conexión para pinchar el gas en el corny y poder inyectar el CO2 para la carga. Entonces, ¿cómo debemos de proceder? Hay que regular mediante el regulador de presión la presión de salida de la línea. En función de la temperatura y de los volúmenes de CO2 que quedamos en nuestra cerveza. Nosotros estamos haciendo una cerveza, una IPA, con lo que los volúmenes vienen a estar entre 2,2, 2,5, 2,7, en el extremo sería demasiado, 2,5. Para poder saber la cantidad de CO2 que debemos de inyectar, utilizamos unas tablas que te relacionan la temperatura de la cerveza con la presión en la línea de CO2. Entonces, como en nuestro caso queremos clasificar a 2,5 y los cornys están a 0 grados, lo que nos pide, según esa tabla que nos relaciona estos dos parámetros, es inyectar CO2 a 0,5 barias. 0,5, 0,6. ¿Qué hacemos? Abrimos el regulador hasta que marca 0 y después lo vamos haciendo subir hasta que nos da la presión que esperamos, la presión deseada. En este caso, 0,5, 0,6. En esta tabla podéis ver la relación que os he comentado. Lo que podéis ver es que a 0 grados nos pide una presión de 0,57 bares para 2,5 volúmenes de CO2. En la parte de arriba de la tabla os dejamos las saturaciones típicas por estilo en volúmenes de CO2. De esta manera, en esta imagen podréis encontrar la relación entre el estilo, temperatura, carbotación en volúmenes de CO2 y presiones en bares necesarias. Esta tabla la subiremos en foto a nuestro Facebook. Os dejamos el link de la foto en la caja del vídeo, por si queréis tenerla. ¿Cómo debemos de proceder? Ya lo tenemos todo regulado, hemos comprobado las presiones y ahora colocamos el conector para el corny en la entrada de presión. Lo dejamos que se cargue y cuando haya finalizado lo escucharéis un ruido de traspase del CO2. Esto es cuando desaparece, lo desconectas y ahora lo que se hace es removerlo, agitarlo para que la cerveza absorba el CO2. Lo agitas generosamente. Por ahí recomiendan removerlo unas 100 veces. La verdad es que funciona. Lo vuelvo a poner vertical y vuelvo a proceder a la misma bonita. Poco el conector, inyecto y ya suelo conectarlo. Ya se escucha el ruido de traspase, lo que significa que hay transferencia de presión. Ahora ha desaparecido, lo desconecto. Y procedo otra vez a removerlo. Y este procedimiento lo repetiré varias veces hasta que casi no haya transferencia. Casi no haya porque no lo voy a conseguir en la primera vez. Esto hay que hacer varias tandas. Dejas, haces varias tandas, lo dejas reposar unas cuantas horas, 4 o 5 horas y vuelves otra vez a la carga. O durante 3 días lo vas repitiendo un par de veces al día si tienes oportunidad. Mira, si solo tienes oportunidad de un solo día, pues repetirás solo un día. Eso depende de la disponibilidad de cada uno. En el día de hoy lo que hemos hecho ha sido gasificar el corny hasta que no ha aceptado más CO2 con todo lo que habéis visto. O sea, gasificando, removiendo, gasificando, removiendo. Entonces el CO2 entra en la cerveza y cuando el corny ya no acepta más CO2, el día ya ha acabado. Ya es por hoy, ¿no? Entonces, bajaremos los corny a nuestro equipo de control de temperatura y lo que haremos será seguir a 0 grados, evidentemente. Y cada día gasificaré una o dos veces con el mismo procedimiento. Por ejemplo, meter el CO2, remover, meter el CO2, remover y cuando ya no acepte más, dejarlo hasta el día siguiente. O por la tarde, si puedes hacer una toma por la mañana o por la tarde, pues más antes acabaremos. En unas 6 o 7 tomas ya no aceptará más CO2 y ya estará. Y ya estará, ya habremos acabado el proceso. Y cuando saca este proceso, entonces ya podéis consumir la cerveza desde el corny, con un grifo. O bien podéis embotear la cerveza utilizando una virgan, que se lo haremos en el siguiente vídeo. La virgan, ojo, ¿eh? Sí. La virgan suena mal, ¿eh? Suena mal, suena mal, la virgan. Suena mal, la virgan. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y sobre todo, compártelo. Y nos puedes seguir en redes sociales para contenidos adicionales. Te dejamos los links en la caja del vídeo. Aquí abajo, aquí abajo en la caja del vídeo. Salud y buena cerveza. Ya pues, yo, a mí no me gustaría, ¿no? Pues sí, así. Bueno, hermano. Y paella, raco, y después lo has todo ahí. Vale. Qué cachorra. Una virgan. Una virgan.